Este pequeño productor tiene una carga de 16 vacas normando que alimenta solo con pasto de potrero y pasto de corte. Nunca en los años que lleva trabajando en la ganadería ha empleado el uso de concentrados con sus hembras productoras de leche. Solamente lo hace con las terneras de levante y hasta que cumplen siete meses de edad. Según su experiencia, el incluir el pasto que cortan a diario efectivamente le evita el gasto en la compra de suplementos comerciales para los animales adultos. Para la cantidad de animales que tiene la finca, se destinó aproximadamente una hectárea de terreno para la siembra de pasto imperial 60, dividiéndola en varios lotes como este y ubicándolos cerca de las diferentes laderas en donde están los potreros. Esto para hacer la labor del corte y el traslado más sencillo. Diariamente nuestro entrevistado y su trabajador realizan el corte para llevarle a los animales en pastoreo. Se hace el ordeño y se suelten las vacas. Y ahí sí se le echa el pasto al momento que uno queda. Si alcanza el momento del ordeño, se le echa. Por ejemplo, ahí lo alcancé porque el camión está madrugando. Entonces se mañanea y se le echa el pasto al mismo tiempo de que se acaba el ordeño. Y si no, después de que se entrega la leche y se le bota el pasto a las vacas. Si uno más o menos calcula, tanto el de potrero como el de corte para el día. Y ahí ya cogen las vacas el ritmo y no también del trabajo. Aunque no tienen un número exacto de la cantidad de pasto que cortan al día o que tanto le suministran a cada animal, calcula que con tres o cinco cargas como esta que llevan en sus hombros, los animales se han mantenido bien alimentados. Nunca han presentado bajas en su condición corporal. Las vacas cumplen con dar una cría al año y las producciones de leche se sostienen. Esas son novillas de primer parto. Tienen que botar de 14 litros por arriba la novilla de primer parto. Porque ya para atrás no compensa. Y también tengo unas vacas, o casi todas, están de 18 litros por arriba al día. Según este ganadero, el pasto de corte imperial tuvo un buen crecimiento en este terreno porque previamente trabajaron la tierra con prácticas agrícolas. En el lote tenían semejantes sembrado a oyama, arveja y maíz, preparando así el suelo para cultivar las semillas del pasto de corte posteriormente, el cual tuvo su primer corte luego de un año. El pasto de corte yo siempre lo he utilizado. Eso también varía los tiempos, porque hay tiempos que cuando lo coge el verano no le rinde. En tiempos de ese tiempo le rinde mucho. Por ejemplo, el pasto que estamos con de corte hoy es un pasto que tiene por ahí un mes de cortado y ya hay para cortar, porque ya vino el agua. En verano le rinde menos. En el tiempo de verano el pasto se alcanza a amarillar. Eso siempre se amarilla. En un tiempo se fue un pasto verde fresquito y es cuando más el ganado lo apetece. La inversión hace tres años para establecer este lote de pasto de corte fue de 100 mil pesos y desde que se realizó la siembra no ha tenido que volver a abonar. Aunque el mismo productor asegura que en una tierra más trabajada y donde se abone constantemente pueden llegar a tener su primer corte en seis meses. De pronto hay tiempos que le boto algo de abonos. Siempre es mejor aconsejable el orgánico, porque es que los químicos producen rápido, pero demoran menos en la germenotación ahí en el terreno. Se acaba más rápido la fuerza. En cambio el orgánico es más demorado en mantenerse ahí. Un bulto de concentrado comercial actualmente está en 50 mil pesos aproximadamente y representaría para la finca un gasto mensual fijo. Mientras que invertir en sembrar pasto de corte puede costar el doble de ese valor, pero implica una sola inversión inicial, de la cual el pequeño productor puede estar beneficiándose durante años.